Hola a todos, soy Jorge de RF Elements. Entrada múltiple y salida múltiple o MIMO es un conjunto de técnicas que ha llamado mucho la atención en los últimos años. Pero, ¿qué es MIMO? Antes de analizar este tema, primero considere suscribirse a nuestro canal, darnos un me gusta o dejarnos un comentario. Esta es la primera parte de dos videos de MIMO, ya que el tema es bastante amplio. Considere un ejemplo simple de un enlace de entrada única y salida única con un radio de un canal conectado a una antena de polarización única que transmite una señal de RF a la misma configuración en el lado receptor. La señal recibida no es solo la que llega a través de la línea de visión. Fluctúa, debido a todo tipo de desvanecimientos, en otras palabras, la adición aleatoria de señales que llegan al receptor debido a reflexiones cuando la señal se refleja en objetos mucho más grandes que la longitud de onda, difracción desde los bordes de dichas obstrucciones, dispersión de objetos con un tamaño similar a la longitud de onda de la señal, desvanecimiento plano o selectivo de frecuencia, afecta solo a frecuencias de las señales de banda ancha o a todas ellas por igual, o desvanecimiento Doppler, que provoca un cambio de frecuencia de la señal cuando el receptor se está moviendo. Todos estos componentes que se desvanecen pueden afectar severamente la calidad y la confiabilidad de un sistema de comunicación inalámbrico. MIMO es un conjunto de técnicas utilizadas para disminuir los efectos del desvanecimiento y mejorar la capacidad de rendimiento, la cobertura y la confiabilidad de un enlace inalámbrico. Esta es una ecuación simple de capacidad de enlace inalámbrico. Además de aumentar el ancho de banda o el aumento de la reacción señal-ruido, aumentar la cantidad de canales en cada lado también es una forma de aumentar la capacidad de rendimiento, que es donde entra juego MIMO. Aumentar la cantidad de antenas en uno o ambos lados de un enlace inalámbrico crea múltiples caminos posibles para que la señal llegue a un receptor. Hay una serie de beneficios que esto trae. Primero, está la ganancia de matriz, que es un aumento de la señal SNR recibida al combinar las señales que llegan de diferentes direcciones. La ganancia de matriz mejora la resistencia a ruido y, por lo tanto, la cobertura y el alcance máximo de un enlace inalámbrico. El segundo es la confiabilidad. Las múltiples rutas a través de las cuales la señal puede llegar al receptor aumentan la probabilidad de una transmisión de datos exitosa. En tercer lugar, múltiples flujos de datos independientes en el mismo canal de frecuencia permiten una mayor capacidad de enlace. El número más pequeño en un sistema n por n nos indica el número mínimo de flujos de datos operables de forma fiable. En la red de proveedores de servicios de internet inalámbricos, es común aprovechar dos flujos de datos independientes en cada extremo de un enlace separados por la polarización de una antena. Esto duplica, efectivamente, la capacidad del enlace a pesar de que se utiliza una antena doble polarizada en la misma frecuencia. Si disfrutan nuestros videos, considera suscribirse a nuestro canal, déjenos un comentario o denos un me gusta o quizás consulta alguno de nuestros antiguos videos. Gracias por ver el video.